que tal buenos días compañeros de la banda un cordial saludo de parte del mecánico sánchez vamos a estar trabajando en esta gran caraván 2002 3.3 el motor este trabajo que voy a hacer medio te lo voy a relatar o te voy a enseñar porque está algo complicado de grabarte con la con una mano y trabajar con la otra se tiene que utilizar las dos manos la camioneta está tirando demasiada agua por la parte de atrás de dónde viene el agua viene de uno de los sellos mira estos son los sellos que van metidos alrededor del bloque verdad van metidos en la cabeza se podría decir más bien aquí en una parte están metidos en la cabeza alrededor de la cabeza muchos los conocen como alrededor del bloque pero son sellos que de agua aquí están los dos aquí está el nombre de cómo se llaman aquí le pusieron a lo corre costo de 10 dólares por los dos en un dealer en otro dealer un me vendieron uno en 10 dólares yo traje dos voy a regresar uno donde me lo dejaron más caro bueno mira te los voy a enseñar por la parte de atrás quiero que veamos dónde está tirando trae 8 este este trae 8 están en la cabeza son 8 los que trae en total los que están dañados ahorita son dos por la parte de aquí abajo mire ya levantamos el la ven ya la tenemos con el gato y con una torre de precaución hay que poner nuestra seguridad y quiero mostrarte dónde está el primer sello míralo ahí está el que está tirando agua es ese que ves ahí hay que quitar esa manguera de agua va hacia la bomba hacia acá se conecta hacia aquí ya afloje esta abrazadera aquí está el otro que voy a cambiar el cliente nada más quería que cambiara uno pero de una vez yo le anticipé que cuando yo cambie ese que está tirando ahorita demasiada agua puede empezar a tirar el agua por ahí porque ese está bien dañado a ver si lo alcanzan a ver desde otro ángulo o a ver si alcanzó a arrimar el teléfono miren cómo está de dañado vamos a arrimar el teléfono está completamente dañado también ese en la parte de abajo no está tirando agua pero está dañado bueno quitamos esta manguera que va aquí mira aquí trae un braque con el dado 15 quitas este que tú ves aquí con el dado 15 quitas este está este tornillo y luego debería de tener otro por ahí pero más sin embargo ya no lo tiene el tornillo mira ahí se mira otro braque pero ya no lo tiene entonces al quitar esa manguera de aquí vamos a ir por la parte de arriba también para aflojarla a dónde llega es una manguera del calentón es esta que está aquí desde aquí ya quite esa abrazadera y miren ahí la vamos a sacar está desde aquí las sueltas ok es esa ahora te voy a decir una de las cosas para quitarlo hay de cuenta que este es este es el sello está puesto deja apagamos la lámpara está sello el puesto tú el de gota puesto el sello hablo al revés le vas a pegar con un desarmador en una de las puntas aquí en una en aquí con un desarmador muy delgadito le vas a golpear ahí y lo que se va a hacer va a ser esto mira cuando esté puesto se hace cuenta se va a poner en esta manera así se va a poner así y ahí ya lo puedes jalar con unas pinzas bueno a ver si te puedo ir mostrando paso a paso de cómo lo vamos a hacer por lo pronto vamos a quitar la manguera y vamos a quitar el 15 o en la tuerca que está ahí ahorita el tornillo por esta parte de aquí mira aquí por aquí entre medio de la flecha y la tina ya le di una media limpiada porque tiene un tiradero de aceite y se me cayó el 15 pero vamos a aflojar ese tornillo y a quitar la manguera por completo desde ahí de la bomba se ve que alguien ya cambió esa manguera porque tiene nuevas abrazaderas esa manguerita yo creo que les tiro agua entonces manos a la obra ahí ya afloje el tornillo ya lo voy a sacar a pura mano a ver si dónde está ahí está mira ya lo estoy sacando pura mano ahí está el tornillo ahora aquí ya no le sacó el agua porque ya la tiró toda por el sello o ya no hay necesidad de que saques el agua porque ya la tiró por el sello entonces vamos a quitar esa manguera vamos a aflojarla con un desarmador la empujamos pues listo ya saqué la manguera ahí tiró poca agua la bomba tiene agua por eso es importante si quieren sacarle toda el agua desconect pueden desconectar la desde aquí que tire todita el agua y volverle echar ahí está lagrimiando entonces yo voy a sacarla desde aquí para que ya no me esté goteando la otra es ponerle un pedazo de servilleta ya pero cuando le aplastas aquí sale poquita agua ya entonces en la bomba miren ahí ahí está bueno vamos a taponear le de aquí para allá yo ya ya la puedo hacer a un lado hacia arriba o hacia abajo entonces en este caso yo nomás la voy a echar hacia atrás miren aquí se va a quedar hacia atrás donde no me estorbe y allá le voy a meter el pedazo de servilleta para que no no esté tire y tire agua así de fácil listo miren ya le puse la servilleta ahí está ya está ya están libres los dos estos los dos ellos voy a secar un poquito el agua para que no me esté goteando y regresamos bueno listo ya los tenemos ahí vamos a tratar de grabar que se mire claro uno y otro vean como ya está lagrimiando agua por ahí bueno pues ahora les quiero enseñar cómo le voy a pegar yo con un desarmador lo más complicado sería meterlo pero le voy a pegar en esta orillita le vamos a dar con el marro un golpecito y se va a hacer como éste se va a salir hacia acá luego lo vamos luego luego lo va a ser viendo entonces yo lo voy a pegar ahí a ver si miren claro en la mera orillita le voy a pegar con el marro o con el martillo vamos a darle golpes claro que si continuamos quiero que vean ahí cómo está la costa a ver si alcanzan a ver ahí ya le pegué varias veces me pasé con él con el desarmador se pasó hasta arriba pero bien vean ahí cómo es que está le estoy pegando muy poquito se ha metido de esta parte de aquí por lo mismo de que no está parejito siempre es algo complicado quitar estos sellos entonces si tú no crees poderlo hacer hay que llevarlo con un mecánico o a un taller donde lo hagan y te garanticen el trabajo verdad entonces de igual manera ese yo lo puedo deshacer o ponerle digo como hacerle hoyos alrededor y al último pues ya no más como la pura argolla que quede al le das un golpe y pues se va a hacer se va a juntar verdad lo que les decía que lo más complicado era ponerlo para atrás vamos a seguirle dando en la orilla con un desarmador largo y bien delgadito para se meta pues bueno muchachos he agarrado otra técnica le estoy pegando en la parte de arriba y ya se está metiendo si se va para adentro en esta parte en la parte de abajo se va a venir para afuera mira aquí es donde le estoy pegando en la mera puntita así de punta le estoy pegando y en esta área de aquí ya se metió entonces ahí tiene que ir saliendo entonces vamos a ver qué onda ahora alguien me está llamando déjenme ver qué onda regresamos bueno muchachos vean en este punto hasta donde ya voy me habían entrado unas llamadas tuve que contestar ya le he estado pegando y pegando en esta parte así mira sin rayar la parte de arriba no tienes que darle fuertemente encajándote hacia arriba sino como que de ladito y ahí irá así como lo ves así le he estado pegando déjenme ver si ahí lo puedo sacar no parece que no todavía le voy a seguir pegando ahí y miren aquí en la parte de abajo cómo es que ya se viene saliendo entonces vamos a seguirle pegando aquí y aquí se va a salir entonces vamos a seguirle dando otros marrazos pequeños y regresamos bueno ahí ya llegué a un punto de que ya lo metí más adentro no pasaron ni 10 segundos para golpearle aquí irle pegando aquí con el marro ahora voy a ver si lo ya lo puedo sacar aquí miren ahí está vamos a darle con aquí puse unos trapos por esta parte de abajo puse trapos y miren aún así el agua ya se me está escapando por aquí qué pasó que pasó servilletas servilletas el agua el agua el agua algunas servilletas ahí está saliendo agua vamos a agarrar el sello a ver si ya lo sacamos y ya lo sacamos aquí tenemos el primer sello miren aquí está listo ahora lo que vamos a hacer es de limpiar muy bien ahí miren todo el sarro que se ve ahí adentro verdad hay que limpiar todo ese sarro ahí está el pistón más bien ir en este es uno de los pistones del que está ahí vamos a limpiar bien con break cleaner y con unas servilletas de una vez voy a arrancar el otro para meter los dos a la misma vez y ahorita te voy a estar enseñando más o menos más o menos cómo es que se va a meter y para que sepas pero para meterlo vamos a hacer el mismo procedimiento muchachos saben cuál procedimiento les voy a decir pongan atención para en oreja lo vamos a meter cuando está cuando lo vamos a meter ahí miren en el nuevo se va a poner de esa manera bueno para que te explico ahorita vas a ver el nuevo vamos a sacar el otro ok vamos a sacar ese de igual manera le vamos a pegar ese va a estar un poquito más complicado porque aquí no hay espacio mira nada más hay este espacio donde cabe la pura mano pero con un desarmador largo miren aquí te voy a enseñar el desarmador que yo tengo con este lo estoy haciendo necesitas un desarmador largo pues aquí está este me está saliendo más fácil que el otro en el otro estuve batallando quiero mostrarte de cerca cómo se mira y dónde le estoy pegando ahí le estoy pegando con el desarmador y ya se está saliendo ya se metió arriba una parte a ver si alcanzan a ver ya se metió y en esta parte va a empezar a salir en la parte de abajo bueno alejamos el teléfono y desde aquí lo vemos hay disculpen la movedera verdad pero estoy tratando celo de hacer clarito ya que en otro que había hecho pues prácticamente uno estaba verde verdad cuando yo reinicié a hacer mis vídeos yo llevo dos años haciendo vídeos no crean que llevo toda la vida grabando o haciendo vídeos y lo hago con una mano y trabajo con una mano entonces siempre trato de hacerles lo más clarito y posible para que tú puedas hacer tu trabajo o en algo te puedas ayudar verdad no soy un experto o una profesional haciendo este trabajo pero queda al millón siempre se hace lo mejor por hacerse el trabajo nada es imposible si tienes paciencia verdad entonces vamos a continuar sacándolo para que vean nada más hay que seguirle golpeando en esa área de la parte de arriba no le vayas a golpear en el centro porque entonces vas a batallar más si no te queda de otra pues hazlo verdad y al último lo empiezas a sacar por pedazos verdad pero mira aquí es donde le estoy pegando yo en esa parte de arriba con este desarmador largo bien preciso que está mi golpe y con un marro verdad yo le estoy pegando con este marro no lo hagas con un martillo porque a veces que ni fuerza tiene regresamos caballeros le voy a seguir dando como les decía este este salió bien rápido fue más fácil que el otro no sé qué onda con el otro estaba batallando miren ahí ya prácticamente nomás le di uno ya se ya se salió vamos a todavía está bien duro el chiste es ahora meterle el desarmador por aquí por donde tiene este espacio y palanquearlo o hacerle palanca miren ahí viene chéquense esto ahí le voy a hacer palanca a ver si alcanzan a ver clarito en ahí está estando en esa posición ya lo puede la podemos sacar mira ahí está ahora como te decía el nuevo en esta posición va a entrar y le vas a pegar un poquito y después lo vas a ir ladeando 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 y le vas a pegar en esta parte mira aquí le vas a ir pegando y de allá se va a venir saliendo ese se va a hacer el procedimiento del nuevo bueno vamos a volverlo a sacar vean ya se me atoró otra vez otra vez ahí pero hasta aquí lo tenemos mira vamos a sacarlo ahorita se los voy a enseñar los dos allá afuera como los tajuares sí señor sí señor a ver vamos aquí no si estaba roto vean chequense esta orilla a ver vamos a ver si alcanzamos a ver de lado a lado miren si miran de lado a lado miren ahí está aire estaba roto era obvio que iba a tirar agua aquí y el cliente me dijo que nada más quería cambiar este verdad mira al cambiar este qué chiste tendría de no cambiar este y mira aquí se le mira lo roto mira está dañado aquí están los dos nuevos mira se miran más bajitos verdad pero porque este está más alto este no sé qué onda mira este está bien bajito y este está más alto pero el detalle está nada más con que cubra ahí verdad vamos a ver qué onda ir a estos son más altos son más hondos o sea tan más hondos y este está muy delgadito de aquí no sé qué rollo pero pues lo vamos a poner ahora una cosa que te voy a explicar yo aquí alrededor le voy a poner silicón todo alrededor de aquí no aquí atrás pero también lo puedo batir de silicón para que el agua tope en el silicón y no tope en puro fierro te recomiendo que lo recubras de silicón regresamos vamos a limpiar aquella área de allá con break cleaner con una navajita con un cepillo con lo que tú quieras vamos a dejar bien limpio aquella área de donde sacamos estos dos fue listo miren este está ya les había dicho que está más hondo estaría mucho mejor que estuviera hondo yo no sé si estos aquí dice china si son originales o qué onda este yo lo traje de la agencia me fui al dealer a comprarlo y porque a la agencia mira aquí te expliqué de la churama aquí está la agencia avandel y fue el costo de los dos fueron de cuatro por los dos 979 yo te explico mi experiencia que pasó con él con uno que hice del orale o del auto son es automarket estaba más chico entonces cuando yo lo puse y después eche andar la camioneta en cuestión de 10 minutos lo explotó y porque lo explotó porque estaba más chico como que es más con la pura mano lo metía lo llegabas a meter ahora este no importa que esté más más bajito simplemente con que llegue al ras y que entre a presión vamos a ponerlo vámonos para adentro vamos a prender nuestra lámpara para que mires claramente por allá arriba cómo es que vamos a hacer la operación mira por ahí entonces desde aquí lo voy a meter vamos a ver si lo puedo meter por acá que veas mira primero va metido de esta manera así era así va a ir metido y lo tienes que empujar ahora ya que ya está ahí le voy a dar unos golpecitos yo aquí en esta parte le voy a dar unos golpecitos a que así como está está parejo así lo tengo que meter un poquito más adentro y ya después le voy a dar la vuelta para acá verdad porque si le doy la vuelta y pues prácticamente se me va a salir verdad de igual manera mira ahí le puedes ir pegando lentamente alrededor con el marrito entonces vamos a hacerlo de esa manera le voy a ir pegando si se pasa un poquito más adentro del ras de aquí está mucho mejor verdad ya que hay espacio para adentro entonces vamos a pegarle ahí con con el marrito vamos a ver voy a hacerlo de esta manera vamos a sostener el teléfono por este lado y voy a ver cómo ustedes pudieran ver aunque antes cargaba un marrito más chiquito ahora me hace falta ese marrito que no sé dónde quedó ahí le vamos a ir pegando mira le pegamos de un lado y ahí se va metiendo mira a ver si alcanzan a ver y ahí va es más ya casi terminó de meterlo al último le puede al último tú lo puedes meter un poquito mira ya está casi al ras casi ver quitando el casi todavía no está al último tú le puedes poner silicona aquí alrededor para garantizar el trabajo por si las moscas nada más verdad entonces moscas digo por si las dudas para los que no me entiendan por si las dudas de que te vaya a tirar por ahí entonces así lo haces mira ahí lo estoy pegando prácticamente ya se metió ya está ahí entró a presión mira aquí ya está el ras en esta parte de abajo está el ras me falta un pelito en esta área donde está mi dedo aquí ya está el ras todo eso yo lo voy a meter otro poquito más y le pondré silicón ahora yo cargo el mejor silicón me considero cargar el mejor silicón entonces si tú le vas a poner un tipo de silicón te recomiendo que esperes unas dos tres horas y ya después la eches andar verdad hasta que sientas que ya secó el silicón ahí está ahí ya cambié este ya quedó al 100 yo ya no lo voy a meter más adentro lo puedo meter más vea aquí se metió un poquito más y aquí me falta un pelito vamos a darle otro otra cosita nada vamos a darle otro otro golpecito vean ahí yo estoy metiendo estos bajitos son de agencia repito yo no recomiendo meter el de la por la experiencia que me pasó ya no fui a lo real ahí está ahora yo aquí nomás es mi opción de ponerle un poco de de silicón por fuera nada más por fuera así alrededor y sería todo vamos a meter el otro pues listo quiero mostrarte el silicón que yo uso aquí está ya voy a poner el otro para atrás el otro sello mira ese es el silicón que uso entonces aquí está el número de parte por si lo quieres comprar vale 28 dólares casi 30 aquí ya tengo el otro el otro sello bien cubierto de silicón por ambas partes entonces la obra de meterlo a ver si no se los puedo grabar bien y aquí vamos mira por ahí va a ir metido vamos a ver si lo puedo grabar de allá para acá y para que ustedes vean ahí está ahí lo voy a meter de esa manera era un le tengo que dar un golpecito como hacia adentro y ya después enderezarlo a ver está a mí está ahí mira disculpa la movedera pero a veces que yo me enfoco ya no me enfoco en el teléfono sino me enfoco allá y a veces que estoy grabando para otro lado pero vamos a ver si lo podemos meter y de buena manera que metimos el otro el chiste es que tiene que entrar a presión y no como con el dedo era no entra con el dedo ya le intenté el que yo vea hace tiempo que había agarrado el de los railes si lo metía con el puro dedo verdad entonces a ver déjenme ver aquí tengo el marrito vamos a ver si entra el marrito está ahí adentro si le pudiera pegar con el marro para más fácil mira aquí voy a hacer el intento de meterlo por este rumbo ahí está y ahí le voy a pegar pareciera que si se está metiendo mire pegamos parejito parejito le pegamos ya se metió ahí arriba y ya se metió aquí abajo mira ahí está ya ya se metió muchacho ahí quedó al 100 ahora lo voy a tocar con el dedo y mira quedó un poquito adentro y eso es mucho mejor ahí está aquí yo ya no le tengo que hacer absolutamente nada bueno de este lado le voy a dar otro pelito aquí ahí está así de fácil se pone para atrás pensé que me iba a complicar más para meterlo pero no entonces mira mira el de allá ya le recubrí yo de silicón alrededor a ver si lo miras yo le puse un poquito de silicón opcional no se mira bien mi vídeo ahí está mira todo alrededor le puse un poquito de silicón eso es para garantizar nuestro trabajo de igual manera aquí ya terminé yo lo voy a dejar unos 5 10 minutos nada más para que agarre ahí pues si ya sería todo pero mi silicón es el mejor y yo puedo ya echarlo a andar como si nada vamos a poner la manguera de la esta que quitamos le voy a poner embarrar un poquito ahí de silicón y regresamos pues listo ya terminé por ahí espero les haya ayudado la información o puedan hacer su trabajo aquí ya tengo la manguera le voy a poner el tornillo con albraque vean cómo le puse silicón alrededor del sello alrededor del sello aquí ya cambie yo por mi cuenta esta esta manguera también ya está reemplazada nuevas abrazaderas nueva manguera es la las cinco octavos debes de poner ahí manguera cinco octavos esta manguera que estaba aquí que tenía ya estaba muy aplastada demasiado aplastada y inflada por los lados por el aceite que le cae este tipo de abrazadera no la debe de llevar casi prácticamente la troza verdad ahí debe de llevar una 10 27 en la numeración de abrazadera es 10 27 o 12 25 12 27 la misma más grande ahora para meterla a veces está un poco duro hay que ponerle poquitita grasa al tubo y pues ya con con grasa ustedes ya saben que se va todo digo se desliza todo bien chéquense esto aquí lo vamos a meter y yo grabando para otro lado ahí está miren miren cómo se va metiendo de pelada ahí está vamos a recorrer la abrazadera y ahí está ya llegó al 100 voy a abrir un poquito más la abrazadera para ponerle ahí y aquí le estaremos poniendo ya pues su braque su tornillo ahí como debe de ir entonces muchachos eso fue todo aquí ya no tengo nada más que decirte o si hay algo que decirte aquí está el enfriamiento de la transmisión entonces o del motor no sé cuál de los dos es aquí quite estos dos tornillos 2 10 esquivan aquí para poderlo hacer para allá y poderle pegar más fácil con el marro eso era todo ya terminamos con nuestro trabajo de esa manera reemplazamos los dos sellos del bloc de la voz del bloque de la cabeza puesto en la el first plug se llama first plug o cuando vayas a pedirlo tú no más sabes que quiero el sello que va en el bloque o ahí en el bloque o en la cabeza alrededor lleva los las ocho lleva tú ya ellos ya sabrán de ya sabrán de qué se trata cuál sello tú dices el sello de agua trae 8 alrededor aquí abajo trae otro por la parte de enfrente trae otros dos el chiste que son ocho entonces muchachos esta es una gran caraván 2001 2002 creo 2002 3.3 la 3.8 es la misma to country es igual toda desde el 97 en adelante es el mismo procedimiento no hay nada de diferencia entonces eso es todo cualquier pregunta y comentario háganlo en los vídeos más recientes ya saben que estaré contestando debido al conocimiento y también pues cuando tenga la chance de poderles contestar los los vídeos o las preguntas que usted tengan tengan en cada vídeo entonces nos pasamos a retirar cambio y fuera seguimos avanzando ahora sí pare de sufrir